Durante las últimas horas el sistema de defensa aérea colombiano detectó unas aeronaves que pretendían hacer uso de forma ilegal del espacio aéreo. Dos aeronaves en el norte del país y una en el Pacífico. Las dos del norte no ingresaron. La del Pacífico sí ingresó con la intención de hacer uso del espacio aéreo colombiano con fines de narcotráfico. Una vez alertado el sistema de defensa aérea, los comandos aéreos de combate de la Fuerza Aérea Colombiana reaccionaron con sus aeronaves interceptoras y de combate para lograr que esta aeronave no llevara a fin su intención de narcotráfico. Hacemos aterrizar esta aeronave en una playa del Pacífico y una vez cumplido todo el procedimiento de identificación y autorización, se destruye esta aeronave en tierra. Se logra determinar que esta aeronave estaba al servicio del narcotráfico, tenía la intención de reaprovisionarse de combustible y de sacar carga a una capacidad aproximada de 6 toneladas de cloridad de cocaína hacia Centroamérica. La acción oportuna de la Fuerza Aérea Colombiana y el apoyo de la Fuerza Naval del Pacífico permitieron que se consolidara el punto y se lograra con esta importante inmovilización de esta aeronave. Lamentablemente las condiciones meteorológicas no nos permitieron que los comandos, junto con los helicópteros del Comando de Combate Nº 7, consolidaran el punto de forma más oportuna, ya que las personas que estaban, el piloto de la aeronave y las personas que la estaban esperando en tierra no fueron capturadas. ¡Suscríbete al canal!